Muy bien amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa con los diferentes temas que le tenemos preparados para este sábado. Estuvimos participando de una nueva edición, la número 15, de las charlas granaderas, la ganadería en tiempos de crisis. Dialogamos en primera instancia con Daniel Urcía, responsable y coordinador de este importante evento y con Federico Santángelo, analista ganadero en nuestro país, la ganadería en tiempos de crisis. Hemos logrado esta la decimoquinta charla, si contamos las que hicimos en La Bulaya y Río Cuarto y la verdad que se ha armado un grupo muy lindo, vamos sumando disertantes, aportando nuevas perspectivas. Bueno, yo creo que están atadas decisiones de inversión, de los stocks, si va a haber reposición de animales, si se apuesta a la cría, la situación del feedlot, el precio de los granos, si hay retenciones, si no hay retenciones. Entonces yo creo que por lo menos lo que estoy, y esto es una interpretación personal, lo que estoy viendo que ya se bajaron los decibeles de la pospaso de esa semana muy pirotécnica, verbalmente. Yo creo que hoy incluso el discurso del candidato Alberto Fernández en el ámbito de la Fundación Mediterránea ha sido tranquilizador para el sector productivo. De alguna manera la explicación que hoy dio Jorge Ingaramo en cuanto al futuro económico lo hace sobre la base de un gobierno muy racional, sea el que sea, no ve una alternativa diferente porque sería caótica. Interpreto lo mismo, que no hay alternativa para el caso de la carne, con lo cual me parece que en cuanto a lo que es carnes, la exportación va a seguir siendo gravitante. La macro necesitamos que se arregle para Argentina como país porque si no salimos adelante entre todos, no salimos de a unos pocos. Mirá, la situación de hoy es que siempre hacemos la salvedad en donde tenés una industria frigorífica exportadora trabajando muy bien, trabajando a pleno, con China necesitando carne en cantidades ilimitadas, se podría decir, tanto vacuna como de cerdo. Y un mercado interno en donde el frigorífico está trabajando relativamente bien en términos de volumen de faena, pero con unos precios que están tranquilos dentro de todo. Y bueno, si las elecciones se dan como pareciera que van a suceder, hay una historia del gobierno anterior en términos referidos a exportaciones de carne. Entonces esa incertidumbre sigue estando. Hay que ver qué pasa. Recordemos que el gobierno anterior llegó a cerrar las exportaciones. Dado que la mayor parte de las exportaciones van a China, no compiten con el mercado interno. Son dos circuitos completamente distintos, lo que es la exportación que lo que es el consumo interno. Que anteriormente en el pasado se daba esto. Las exportaciones iban a Europa y competían por ese novillo. Entonces un aumento de las exportaciones podía incidir en el precio de la carne en el mercado interno. Hoy esto no se da. Son dos mercados completamente separados, completamente distintos, en donde la vaca es la que va a China y fortalece el piso de precios. Y el mercado interno viene abastecido por lo que es el novillito de Fildot. Lo que sí vemos con alerta o para seguir es cómo va a estar el nivel de encierre de los corrales, en donde hoy en el último mes hubo una recuperación del precio del ternero, de la reposición. Y el nivel del gordo, que si bien tuvo una suba importante post-paso, llegó a tocar 75 pesos, fue producto básicamente de la restricción de la oferta. El productor se paró arriba de los animales hasta esperar a desencillar hasta que aclare. Y bueno, hoy la oferta empieza a estar y de hecho del 20 de agosto a la fecha, en este último mes, el precio de la hacienda bajó. Entonces la suba de fin de julio a ahora ha sido el 4 o el 5%. Con estos números el Fildot está complicado, se están vaciando y de seguir estas condiciones podría llegar a haber un aumento del precio de la carne de la hacienda hacia el fin de febrero o marzo. Y como en todas las charlas granaderas, participó y disertó el licenciado Jorge Ingaramo, donde nos puso en contexto político-electoral la problemática y las perspectivas para el próximo año en el sector agropecuario. Yo creo que el grueso del daño ya se hizo, digamos, ya lo sufrimos y ahora lo que viene es la propuesta concreta de qué va a ser el nuevo gobierno. Si el nuevo gobierno es Macri, bueno, más o menos sabemos que va a aceptar un programa de facilidades extendidas con el fondo y va a recibir el libramiento del fondo. Y bueno, ya veremos si después se decide hacer un plan integral, que es lo que no hizo en el 2015. Y si es Fernández, bueno, se ha negado a que el fondo le gire los 5.400 millones de dólares al gobierno porque dice que se van a fugar. Se ha negado, aparentemente, para estar por trascendidos periodísticos, que no quiere un plan de facilidades extendidas con el fondo y aparentemente ya tendría más o menos acomodado con los fondos de inversión una reprogramación de la deuda sin quita de capital ni quita de intereses, sino con una reprogramación de plazos. Eso le daría a él la posibilidad de poder instalar, como la macro no está tan desacomodada, porque estaba relativamente bien el 9 de agosto antes de las elecciones, la macro no está tan desacomodada, bueno, puede hacer un plan integral bien organizado con un acuerdo de precios y salario que quite la inercia inflacionaria o que por lo menos las atenúe mucho, ya veremos qué va a ser con las tarifas, pero teniendo una reprogramación de la deuda en curso y no teniendo grandes vencimientos en los primeros dos años de gobierno, el panorama se le aclara bastante y yo creo que el mercado de alguna manera está leyendo eso, está leyendo que si gobierna Fernández con su gente y su equipo y no hay ninguna interferencia demasiado difícil de soportar de la izquierda o del camporismo o del kirchnerismo, yo creo que Fernández tiene chances de poder encarar las cosas, la situación no está tan desencaminada, pero hay cosas muy a favor, claramente el ajuste del comercio exterior ya ha sido hecho, nosotros hoy tenemos 12 meses ya de superávit comercial, no hay más déficit externo en la cuenta corriente, no tenemos desequilibrio en la cuenta energética internacional, como teníamos antes, Macri heredó 7.200 millones de déficit externo energético y ahora prácticamente termina en cero, entonces tenemos superávit comercial, tenemos toda la guita de los argentinos encanutada, esperando que haya un plan económico creíble y que aumente el consumo para aumentar la inversión, no hay ninguna esperanza del mercado de que esto vaya a terminar en un default o una hiperinflación, o sea, el que quería comprar dólares para guardar, porque no le creía, ya lo compró, de todos modos yo si fuera el Banco Central tendría preparada una comunicación por las dudas para que no me pase lo que pasó el 12 de agosto, o sea, yo abriría esa mañana con un control de cambio completamente ajustado si el resultado electoral fuera demasiado grosero, demasiado negativo para el gobierno y complicara mucho la transición. Espero que no nos agarre otra vez sin un plan B, me imagino que esta vez tendrán un plan B por las dudas, ¿no es cierto?